esto es muy peligroso, la última vez que lo hice por querer filmar y grabar tocando uno de estos animales me costó una buena mordida, este es un caimán enano africano palesuchos palpedrosos, entonces voy a agarrar con la mano y voy a tocar sin checar el teléfono porque eso cuesta muy caro, pero miren esta chulada como se planta eso es lo más, tocarle la cabeza es lo más caro, por eso